Yanina Jurado Esta gran estrella juvenil ya está clasificada para la gran final de Viva la Juventud en Cuánto Vale el Show Con premio millonario Amigos, continuamos con Cuánto Vale el Show hoy En Viva la Juventud, el ganador de cada programa Pasará directamente a la gran final juvenil Ahí va a ganar 3 millones de bolívares Y de ganar se va directamente a la gran final de Cuánto Vale el Show Y más enredado que Gago en confesionario Nos llega el segundo participante Jonathan Guerrero Acompañado de Giancarlo Jonathan tiene como hobby hacer motocross en pista de hielo Tiene 13 años, estudia segundo año Viene del Estado de Mérida y nos canta Quirpa Bolivariana Y este es su grito de guerra Hijo de Gato Batea Permiso, pido señores Aquí vengo para cantar esta chifra Y poder decir ahora con gran orgullo lo que existe Hijo palpita la emoción de haber nacido en esta tierra bendita En el sangre de hielo en mi cuerpo Y en mi cuerpo bien vestida Y en mi cuerpo bien vestida Ser gran parte de la historia De Venezuela y la América Latina Con el asaño y el nombre de todo el mundo está reconocida Con el ejército y el nombre de mi cuerpo bien vestida Con el asaño y el nombre de los artistas Y el nombre de los artistas Como Bolivar Ayer en su santa de infancia Una inyeclusa por su gente le corría El deseo de liberar Cuellos patrocinan la suela Artigas y atabanas Ven en su brazo Hoy tú me analiza Mi dienton de pensar en el cuello de vida Y después fue contestando, donde juró que no descansa vivía Hasta ver su patria libre, de todo tiempo su propiedad y su fría Con colombia venezuela, colombia también bolita Estuvia en Ecuador, cinco naciones unidas Su gran sueño fue real, gran colombia como una nación unida Pero cuando muere su creer, el ideal es cierto que la vida es mejor ¡Bien bueno! Jonathan, bien, bien, Jonathan Carrero ¿Cuánto vale el show de Jonathan para el maestro Carlos Almenaro? Pero dígalo ahí, dígalo ahí Bueno, esto es impresionante Que un pecho tan pequeño, una figura tan delicada, juvenil Pueda caber tanta voz, tanto fuego, tanta venezolanidad, tanto llano Tantos cien mil bolívares ¡Vaya! ¡Cien mil bolívares para Jonathan! ¿Qué dice Carmen Victoria Pérez, la dama de la televisión? ¿Qué dice? Bueno, primero que si está solito lo adopto Porque es una belleza de muchachito Pero de verdad con una voz increíble Y además, particularmente te voy a agradecer que hayas escondido este tema Porque eso dice ya de usted muchísimo Usted es un gran venezolano Cien mil bolívares ¡Cien mil bolívares! Carlos Baute, ahí está, retratado, roloé vivo ¡Qué orgullo, qué orgullo, Jonathan, que hayas escondido cantar el género llanero La música venezolana Te felicito por tu calidad interpretativa Te entendía todo lo que decías Tienes tremendo fraseo Muchísima fuerza Buena respiración No más te puedo decir por tu show cien mil bolívares Pero antes, antes quiero felicitar también al ballet de Marjorie Flores ¡Qué bien! ¡Qué fuerza! No, 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 si nosotros vivimos hace años la estamos felicitando Desde que ella estaba muchachita Tienes mil más Yo estoy felicitando a Marjorie de que tenía la misma edad del ballet ¿Qué dice ahora, mi querida Gabriela Vergara? ¿Cuánto vale el show para ti? Yo voy a votar por tu mamá en el atillo, no te preocupes Bueno, yo agradezco infinitamente que no esté sola yo en este jurado Porque entre Jorge y Jonathan ya veo complicado el panorama de ahora en adelante Mira, te voy a decir, Jonathan, que cantar música venezolana a mí me parece muy difícil Me parece más fácil la balada, que todo tiene un grado de complicación Pero si no que lo diga aquí mi amigo Carlos Bauta es difícil cantar música venezolana La gente que se dedica a cantarla lo hace de corazón Y tú tienes muy buena interpretación Yo creo que tú eres profesional, eres la reencarnación de algún buen cantante llanero Y por tu show 100.000 bolívares más Jonathan Rolo de vivo Hasta aquí te acompaña, te dejo ese jabón ahora Denny Hernández, salida de la carpa del Che Lito, si yo te pido un favor que es la primera vez que te lo voy a pedir Tú me vas a decir que sí Es la primera vez que me vas a pedir que Bueno, otras cosas ya te las he pedido Nunca me las has dado, pero está Rolo de viva Puedo, puedo No sé si comprometerme en público, pero va Por favor, ¿ese me puede acercar? ¿Cómo no? Véngase porque ya galán, yo lo acompaño desde casa Anda Rolo de viva, mira De verdad Y más besado que Jonathan en el programa Lito No, de verdad, ese beso se lo di a Jonathan Y de verdad, para todos los niños de Venezuela Que él sea un ejemplo de valentía para seguir adelante Para él, 100.000 bolívares ¡Ándale, qué bien! ¡Vos a tocar! Con 500.000 para Jonathan Carrero Jonathan Lo hizo bien Muy bien Y más seria Secretaria de Furenaria Nos llega la tercera participante Andreina Arriba Gracias, Milagro Andreina tiene 15 años Es estudiante de cuarto año Es caraqueña Y nos canta Inevitable Y este es su grito de guerra Es mejor caer en gracia Que caerse bailando changa Claro que sí No sé si me contestar No sé si me contestar No sé si para el café Ni me entiendo de fútbol Creo que alguna vez en que Fuego amar a sal, para que Y jamás me sorré Y para ser más cercana que siempre en ti sí, como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Gracias por ver el video. 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 Gracias Guillermito. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.